¿Cómo se puede alquilar una casa, apartamento o local? Alquilar una casa, apartamento o local puede ser una opción para que los propietarios reciban un ingreso mensual o puede convertirse en una pesadilla. Según la lonja de propiedad raíz, los propietarios que quieran alquilar sus casas, locales o apartamentos deben hacerlo por medio de una empresa especializada en el mercado y contar con todas las garantías que minimicen el riesgo de perder dinero o su propiedad. La Ley 1708 de 2014 en su artículo 15 dispone lo siguiente La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social. Consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley. Por sentencia, sin contrapestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado. Lo anterior quiere decir que el bien o la propiedad pasará a poder del Estado sin derecho a ninguna compensación al propietario. Esto puede suceder si los propietarios o arrendatarios cometen actividades ilícitas en la propiedad. Los invito a ver la siguiente nota en la cual el alcalde de Cartagena, William Dow, informa sobre la demolición de bienes en los cuales se desarrollaban actividades ilícitas. Hola, les habla William Dow, el tractor, tu alcalde. Esta mañana estuvimos en el barrio Olaya Herrera en un operativo coordinado por la Policía Nacional. A nivel nacional, en simultáneo se estaba haciendo en Cartagena y otras ciudades unas demoliciones de inmuebles que han sido utilizados por expendedores de drogas. Aquí me mostraron primero un video de toda la gente pasada de droga que habían firmado ahí. Esa vivienda en ocasiones anteriores ya había sido allanada, ya tenía su historial. Es un operativo, parte del plan 100 días, que por orden del presidente de la República y bajo el liderazgo del señor ministro de Defensa, el doctor Molano, se viene realizando en todas las dependencias de la Policía a nivel nacional. Aquí en la MECAR, el mando del general Luis Hernández, hay más casos para derrumbar, pero este, el primero, donde vino el señor ministro, vino la cúpula mayor de la policía a nivel nacional, el general Vargas, vino el director de la DIJIN. Estaba toda la plana mayor aquí mostrando solidaridad con la ciudad de Cartagena para combatir el microtráfico que tanto daño le hace a nuestra juventud. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes que son víctimas del microtráfico, que son inducidas inicialmente al consumo de drogas y de ahí para adelante un espiral degenerativo que los lleva a una vida que no es lo que ninguno quiere para sus hijos. Cuando los propietarios que alquilaron el inmueble conocen del problema en que pueden estar inmersos, suele ser muy tarde. Por eso le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si sospecha que sus arrendatarios podrían estar desarrollando actividades ilícitas en su propiedad? Inmediatamente me dirijo a buscar un abogado para que me ayude a sacar las personas del inmueble para poder tener tranquilidad tanto en el sector como para mi propiedad. No, pues yo entré en pánico y no sé cómo reaccionaría porque me parecería muy horrible y muy miedoso la experiencia. No soy capaz de responder esa pregunta porque yo me llenaría de pánico. Como primera medida tratar de constatar los hechos. Es bastante importante no entrar en cuestión de suponer porque generalmente eso tiene un tratamiento muy delicado. Entonces, si usted tiene alguna duda, generalmente lo que debería hacer es dirigirse a la inspección más cercana o al cuadrante de policía más cercano, manifestar las situaciones de inseguridad y ya la policía o el ente encargado en este caso, si ya se hace la denuncia con la fiscalía, pues se encargará de hacer las averiguaciones pertinentes. Pero como primera medida constatar si realmente se está haciendo ese hecho delictivo dentro del inmueble que yo tengo. Obviamente con estos arrendatarios. Al avisar a las autoridades y verificar la situación que se manifieste en la denuncia, si se logra comprobar que verdaderamente el inmueble se está usando para fines ilícitos, la fiscalía comenzará un proceso de investigación, el cual puede llegar hasta la extinción del dominio del bien al propietario de este. La extinción del dominio es un mecanismo que tiene el Estado a través del cual puede disponer de un bien inmueble y surte las veces como de un embargo. Un embargo ocasionado sobre el inmueble, sea en el caso que se esté provocando por parte de los arrendatarios, donde se ejecutan unas medidas restrictivas. Generalmente da origen esas medidas restrictivas a un hecho delictivo. Claramente que puede haber otra persona que haga la denuncia, que se sienta afectada, un vecino, la misma agencia de arrendamientos puede ser en representación del propietario, pero generalmente lo que hace este proceso es notificar a todas las partes que tienen alguna conexión con el proceso. En este caso el propietario debe estar enterado, inclusive este propietario debe ponerle mucho cuidado a la situación porque eso interpone los derechos que él tiene de dominio de ese inmueble. No siempre estos procesos terminan con la pérdida de la propiedad, una buena asesoría y poder demostrar la existencia de un contrato de arrendamiento. Demostrar que no conocía de este tipo de conductas, convirtiéndose el propietario en un tercero de buena fe, podría eximirlo de esta responsabilidad. Cuando hacemos un contrato verbal y existe para la reglamentación colombiana, es que nos toca probar ese contrato verbal. Entonces el día que por X o Y razón el arrendatario se atrase con el canon de arrendamiento, no voy a poderlo cobrar de buenas a primeras en un proceso para cobrarlo, sino que primero tengo que declarar ese proceso por otro proceso que hice, declaremos el contrato, así no sea escrito. Entonces, primordial tener el contrato escrito, bastante importante. Importante también aunque no es obligatorio que se autentiquen las firmas. ¿Por qué? Porque eso da un aval de autenticidad, de autenticidad en que las mismas personas son las que están firmando el contrato. Tenga presente, al momento de alquilar su propiedad, asesórese con expertos y tome la mejor decisión. Pero siempre, en el contrato de arrendamiento, deben existir los siguientes aspectos. Descripción de la propiedad a rentar. Información personal y contactos del arrendatario. Monto mensual a pagar por el arrendamiento. Fechas y formas para realizar el pago. Vigencia del contrato. Reglamento de uso de la propiedad. Derechos y obligaciones. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv Así termina, ¿usted que haría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!